Hace unos meses decidimos cambiar el rumbo del espacio en el que nos encontramos. Creíamos que el LUCI debía ser un centro cultural en mayúsculas, con una programación más potente, estable y de calidad, con nuevas y atractivas exposiciones y con un espacio escénico adecuado a las necesidades del sector cultural de nuestro municipio. Con este giro queremos ofertar a la ciudadanía una programación constante en la que todos los meses tengamos teatro, música, cine, literatura o danza. Pretendemos que las exposiciones que aquí y aquí se hagan sean disruptivas y muestren perspectivas distintas de arte que atraigan al mayor número de personas posibles, al igual que las bienvenidas de temporada que más adelante presentaremos. Como ya comentó la alcaldesa, justo este 2024, nuestro querido LUCI cumple 30 espléndidos años. Por eso hemos querido darle un remozado y un nuevo impulso y esta programación que hoy presentamos es un buen ejemplo de ello. El LUCI es la casa de la cultura, es la casa de todos y en el empeño de que siga siendo lo más y mejor, el Gobierno Municipal va a seguir apostando por mejorarlo con el fin de que sea un espacio más inclusivo, integral y participativo. Para este trimestre hemos programado 23 actividades. Algunas de ellas demuestran el gran momento con el que pasa el talento artístico de nuestro municipio, como la primera, que es la exposición que tienen ustedes aquí detrás, que se llama Estás Obsobeta, del artista cartagenera Raquel Melles. Esta misma semana contaremos también con uno de nuestros más reconocidos actores y directores de escena, Pedro Segura, con su obra Pernod. Y también disfrutaremos de la compañía del Teatro Apolo del Algar con la valentía de Alfredo Sanzor. La música estará representada por la actuación de la banda cartagenera Adiós Noviembre, que presentará aquí su nuevo álbum Salto Mortal. También hemos querido acercar al público el séptimo arte. Todos sabemos que el cine es el arte que mejor nos traslada a otros mundos, a otras dimensiones y que incluso nos lleva a ser otras personas. Esa es su gran magia. Y por eso tendremos tres películas muy destacadas del cine internacional más reciente. De ellas ahora nos hablará el presidente del CIC, Nacho Ross. En relación a la literatura, aunque ahora Pilar Rubio, jefe de bibliotecas, ahondará en ella, quisiera solo subrayar algunos encuentros. Contaremos con una escritora tan consagrada como es la argentina española, Clara Obligado, que seguro que nos acerca a su mundo de cuentos y microficción. Escucharemos a la poeta, crítica y traductora Rosa Lentini. Nos visitará Manuel Espín, escritor, periodista y director de programas de televisión. Antonio Parra, profesor, poeta, ensayista y también el periodista David Cano Gea, que presentará Once, una novela necesaria sobre un tema tabú como es la homosexualidad en el mundo del fútbol. Como ven, una programación diversa y de calidad, con un contenido seleccionado al detalle, que podéis encontrar en este código QR, que ven en la imagen, que ha diseñado la artista Carmen Martínez Cardibuja. Y es un placer contar con ella y con su cartel, que encaja a la perfección con el nuevo rumbo del que les hablaba al principio. Por eso, y antes de ceder la palabra a Pedro Segura, me gustaría animar a todos a que vengan al LUCI, que se dejen llevar por la música, por el cine y por la literatura, que se olviden del mundano ruido gracias al teatro y a las exposiciones. En definitiva, que todos los cartageneros vengan a disfrutar de la Casa de la Cultura, para seguir amando y viviendo. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor y un orgullo estar en el LUCI para volver a traer pernota a Cartagena, que se estrenó en diciembre del año 2022 y que jamás pensábamos y pensaríamos en su momento, cuando se estaba produciendo el espectáculo, que nos llevaría a donde nos ha llevado, a uno de los mejores teatros de Madrid, nos ha llevado a Londres, nos ha llevado a Colombia, nos ha llevado a México. Ahí en México tuvimos la ocasión, en un festival de monólogos, de ganar el premio a Mejor Actor, al Mejor Afiche y al Segundo Mejor Espectáculo. Y ahora, dentro de unos días, la semana que viene, invitados por la Embajada Española y por el gobierno cubano, iremos seguramente también a uno de los mejores teatros de Cuba en La Habana, que es el Teatro Martí. Venir a LUCI para mí es una alegría inmensa, porque sabemos que teníamos un espacio aquí, que yo no he tenido la ocasión de actuar. Ver el otro día la entrega de premios y ver cómo han preparado esto y cómo ha quedado todo, me parece una auténtica maravilla. Tenemos espacio, o sea, hay que aprovecharlos. Y quería dar las gracias también a todos los presentes y sobre todo al Ayuntamiento de Cartagena por el apoyo y por la propuesta que ha hecho para que volviera a Cartagena con este espectáculo. Y espero que el viernes tenga la gente la oportunidad de verlo y de oír el texto de un autor cartagenero que falleció hace cinco años y que le debo tanto a Santiago Cajira Pelayo, que es el autor del texto de Pernod. Espero, en Cuba quieren, ya lo dije con la anterior corporación, en Cuba quieren el espectáculo, que lo vieron, quieren coger el texto y publicarlo. Espero que nos antiguemos a Cuba y se pueda publicar aquí en Cartagena. No es para mí, es para un talento literario como era Santiago Cajira Pelayo, gracias. Nuevamente, en colaboración con la Concefalía de Cultura, el Festival de Cine de Cartagena programa la Firmoteca con tres proyecciones que se podrán ver en el mes de mayo. Las proyecciones de la Firmoteca comenzarán el próximo 3 de mayo con la película La Tierra Prometida, dirigida por Nicolai Arcel. Un drama de época con espíritu de western nórdico, de gran belleza y abarca una amplia gama de temas como las clases sociales, la raza, la explotación laboral o la misoginia. Con un magistral, Max Mikkelsen, que llena la pantalla y controla cada minuto de la cinta con la mirada penetrante de quien quiere seguir luchando a pesar de que su cuerpo le impida rendirse. El día 10 de mayo podremos ver El Sol del Futuro. Nani Moretti vuelve a hacer de sí mismo para reflexionar sobre las cosas que parecen importarle en la vida, el amor, el futuro del cine y del mundo. El Sol del Futuro no es solamente una bella y conmovedora carta de amor al cine o una manera de entenderlo, o un cine hecho por el placer de contar una historia y que los espectadores se emocionen con ella, sino también una mirada positiva al porvenir y a naturaleza del ser humano. Y por último, el día 17 de mayo se proyectará la película La Zona de Interés. Gran premio al jurado del pasado festival de Cannes y Oscar a la mejor película extranjera de este año, de 2024. La Zona de Interés es una película que aborda el tema del holocausto de manera audaz y provocativa, al no mostrar directamente los horrores de los campos de concentración. En lugar de ello, el director Jonathan Leiser se enfoca en retratar la vida cotidiana de la familia del comandante del campo Auschwitz-Bikernau, Rudolf Hess, así como el personal y los deportados que habitan en el campo. La película evoca una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y nuestra capacidad para ignorar y alejarnos de los horrores que suceden a nuestro alrededor. Como siempre, todas las proyecciones se realizarán en el Centro Cultural Ramón Soluci, aquí, a las ocho y media. Muchas gracias. Primero y ante todo, agradecer al Ayuntamiento de Cartagena y a la Concejalía por habernos dado esta oportunidad tan maravillosa de estar aquí. He venido otras veces al Ramón Ramón Soluci como actor, porque también me llevo dedicando muchísimos años al mundo de la interpretación. Y era como un espacio que, como bien ha dicho Pedro, sabíamos que teníamos un espacio y sabemos que tenemos un espacio aquí increíble, pero nos faltaba un impulso más, una renovación, un sonido nuevo, unas luces nuevas y eso es lo que nos motiva muchísimo para venir aquí y para dar uno de los mejores conciertos, seguro que vamos a ver. Bueno, Adiós Noviembre, voy a hablar muy brevemente de lo que es Adiós Noviembre. Adiós Noviembre es una banda que hasta genera de cuatro amigos que nació durante la pandemia. Cuando, a través de las pantallas del móvil, cuando nos podíamos salir de casa, pues cuatro chicos de Cartagena nos conocimos, bueno, pues nosotros ya nos conocíamos, pero el resto nos veíamos a través de unas pantallas y lo primero que nosotros hicimos fue una versión de Lady Madrid y de Pereza y nos picó tanto el gusanillo, nos caímos tan bien y conectamos tanto desde el principio que al final decidimos pues tirarnos a la piscina a dar un pequeño salto mortal, que es el nombre con el que se titula nuestro disco y dijimos, ¿por qué no? Tenemos material ahí, nos apetece mucho hacer canciones nuestras y grabar canciones nuestras y nada, pues nos metimos en un estudio de grabación con Raúl de Lara, un productor bastante conocido, ha producido a Seco, a Izar y bueno, pues al final nos hemos tirado así como dos años haciendo nuestro disco. Es un disco, es un disco que yo siempre digo que es un disco muy de verdad, es un disco hecho desde dentro, sin prisas, sin ningún tipo de condiciones ni acondicionamientos y es un disco que yo creo que de principio a fin cuenta una historia muy real, canciones muy de verdad, hechas desde dentro, desde el alma y nada, que os invito a todos a que el día 2 de mayo a las 8 de la tarde paséis por aquí por el Tramón Anons y Lucy y prometemos, yo prometo desde, como bombalista y representante de Adiós Noviembre, prometemos no decepcionar a nadie, así que os esperamos el día 2 de mayo a las 8 de ahí arriba. Gracias. Hola, buenos días a todos, a todas. A ver, ¿me oís bien? ¿Sí? Como responsable de biblioteca me toca hablaros de la programación literaria que hemos preparado para leer, pensar e imaginar. En primer lugar, os voy a comentar las actividades, las dos presentaciones que están incluidas en Abrir Libro, que por si no lo sabéis en la programación de actividades que hacemos desde las bibliotecas para celebrar el Día del Libro. Y en esta ocasión contaremos con Blas Miras, que nos va a presentar su obra infantil, El Abeto, que será este jueves, aquí en la Biblioteca Doña Gentelito. Y al día siguiente, el viernes, podrán asistir a quien le apetezca al decimoquinto encuentro de clubes de lectura de las Bibliotecas de Cartagena. En esta ocasión nos va a acompañar Annalena Rivera con su obra Las herederas de la SINGER. Este encuentro reúne a unas 200 personas que forman parte de los diferentes clubes de lectura, pero está abierto al público en general para todos aquellos que queráis asistir. Luego, pues, os quiero comentar el encuentro, o sea, la presentación infantil también que tenemos el 15 de mayo, con Hilda Moreno y su obra Nudos, editada en Edel Vives. Y esta presentación va a ir acompañada de un taller infantil en el que la autora va a hablar del libro y va a profundizar en las ideas que representa mediante la realización de un taller de pulseras mágicas con aquellos niños y niñas que asistan a la presentación. Luego tenemos también a Brumilda Wilde, que es el altereo de Raquel Ologio, que nos presentará su obra Valkirias, que además tiene preparada una sorpresa para todos aquellos que queráis venir, que será el 14 de mayo, aquí en la Biblioteca Josefina Soria. Y por último, os quería hablar de la presentación de Ana María Alcaraz, una conocida de la Biblioteca, que no es la primera vez que la invitamos, con su obra El día que nací yo. Está basada en una historia real de un adolescente que quiere ahondar, descubre a través de una documentación que encuentra en casa de su abuelo, que ha estado en la cárcel y esto le lleva a tirar del hilo y a investigar en esta historia. Esto será el 3 de julio en el Salón de Actos de la Fundación Mediterránea. Todos estos actos son abiertos al público para los que queráis. Y luego, por último, ya voy a meter aquí una pequeña cuña, tenemos abierto nuestro concurso de marcas páginas hasta este viernes, que se lo hemos dedicado a Mafalda, porque cumple 60 años desde que se publicó la primera tira en la prensa. Y también deciros que hoy hemos abierto la programación de talleres y cuentacuentos dedicadas para el público infantil y que está toda disponible en nuestra página web en bibliotecas.garcacena.es. Y sin nada más, ya me despido. Perdonadme porque se me ha pasado, pero me gustaría agradecer también el trabajo de la programación que hoy presentamos y de este giro que le hemos dado a Lucy, me gustaría agradecérselo a Patricia Hernández, que como bien sabéis ha sido hasta hace nada coordinador de la Concejalía de Cultura. Antes, años atrás, estuvo la Concejalía de Juventud y mucho de lo que tenemos en nuestra ciudad culturalmente hablando se lo debemos a él. Y este ciclo también de leer, pensar, imaginar, aunque ya ha empezado a delegar en otros compañeros, pero ha estado dirigido por él. Así que muchas gracias, Patricio, porque, como digo, lo que tenemos es en parte gracias a ti, a tu trabajo. Y que el Centro Cultural esté recobrando esta vida es también gracias a tu empeño, a tu solicitud de que abramos los sábados, a que tengamos un montacargas. Y tú muchas veces has sido el nexo de unión entre el sector y la Concejalía. Así que muchas gracias. Gracias.